para que sepas lo que yo siento por ti me gustaría darte el celo, me gustaría darte el paz de incumplinar con las estrellas de tu silueta al caminar me gustaría darte el beso que no he guardado para ti me gustaría darte todo hoy si no existe inventarlo solo para mi siempre imaginándome a tu lado creyendo ser el daño de tu amor me gustaría darte el celo, me gustaría darte el mar me gustaría darte el celo, me gustaría darte el mar de incumplinar con las estrellas de tu silueta al caminar me gustaría darte el beso que no he guardado para ti me gustaría darte el coro, me gustaría darte el coro y si no existe inventarlo solo para ti